¡Hola, señores! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Vaya situaciones que se vivieron ayer en el previo del clásico del fútbol mexicano. Un futbolista que sale y dice, a mí no me gusta el día de medios, me hacen venir dos días antes, dejé de pasar días con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, por venir a esto, a esto. En un día de medios, que lo quieren hacer de una manera muy, pues vamos a llamarla correcta, porque juega América Chivas el sábado en hombres y en mujeres el domingo, entonces vamos a combinar a las mujeres y a los hombres en un día de medios, como para ver esa integración, esa igualdad, ¿no? Y no hacen más que... Es un ridículo monumental, porque ayer todas las notas salieron en torno al fútbol varonil, no al fútbol femenil. Y no es porque uno sea mejor que otro, si quieren igualdad, si quieren hacer que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos y las mismas condiciones, las mismas obligaciones que tienen los varones, pues que les paguen igual, eso sería lo mejor que tendría que hacer, no ponernos en un día de medios nada más para quedar bien, ¿no? Para quedar bien, porque el fútbol femenil, nada más les digo, está generando más audiencia que el fútbol varonil en muchos partidos, ¿eh? Entonces, yo creo que ahí tendría que, en lugar de ser un quedavien, ¿no? Y poner a Tartuco Alvarado con una mujer y poner a este con otra mujer y una mujer con otro hombre y así para ver cómo resulta que esto es maravillosamente unificado y está perfectamente integrado y hay una igualdad de género, pues sí, sí hay una igualdad de género, pero no en los salarios, ¿eh? No en la cartera. Entonces, creo que por ahí ellos empezaron incluso sin darse cuenta a discriminar, ¿no? Porque a las mujeres nadie les hizo caso ayer porque, pues obviamente el partido está el domingo y ya cuando el América y Chivas jugaran el sábado, en fin, hicieron un merequetengue, tengue, tengue que fue un verdadero desastre. Y lo del fútbol Alvarado sí me llama la atención en el aspecto de que por primera vez un futbolista se atreva a decir algo, ¿eh? Se atreve a decir algo, puede tener o no, puede tener razón, pero se atrevió a decir, esto es una jalada, o sea, venía de una gira de 10, 12 días con la selección mexicana para que después le obliguen a llegar dos días antes. Llegó, de verdad. Ya llegué, vieja, ya me voy, vieja, ¿eh? Así como la película, como el chiste. Porque así fue. Que ganan un dineral, que si sí, que si no, pues también gana un dineral Carlos Slim y está con su esposa, ¿no? Y con sus hijos. También gana un dineral, Doug Prescott, que hoy lo vimos por la mañana y también está con sus hijos. En fin, lo que puede ser buenos ejercicios se convierten en un dolor de muelas porque los ejecutan mal, ¿no? Los ejecutan mal. Y todo esto previo a un clásico, a un clásico realmente descafeinado, ¿eh? Aunque Enrique Veas salga vestido de mariachi, aunque Enrique Veas cante el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, aunque haga eso, aunque baile el jarabe tapatío y aunque se vista de Adelita, el clásico está descafeinado. Iniciamos reacción en cadena. ¡Suscríbete al canal!